Pasemos a ver el tema de declaración de enumeraciones en el lenguaje C. Una enumeración es un tipo de dato que creamos asociando un conjunto de enteros con un conjunto de literales. Veamos por ejemplo declaración de enumeraciones. Se utiliza para dar clave enum, seguidamente el nombre de nuestra enumeración, por ejemplo operaciones y los literales. Suma, resta, multiplicación, división. Enum, respuestas, no, sí. Enum, día de semana, y bueno, los literales del día de semana. Enum, tipo venta, mayorista, minorista. Enum, dispositivo, teclado, mouse, cámara. Enum, boolean, false, true. Como vemos, la declaración de un tipo de dato enumerado se declara mediante el par de clave enum y seguidamente el nombre del tipo de dato. Luego entre llaves indicamos todos los valores que puede almacenar una variable de este tipo. La primer constante o literal indicado toma el valor cero. O sea, acá suma, toma el valor cero. La segunda, el valor uno y así sucesivamente. Podemos declarar la enumeración con la sintaxis, sería lo mismo. Suma igual a cero, coma, resta igual a uno y así sucesivamente. Pero es opcional. Si queremos iniciar a partir de cero, la enumeración, el propio compilador lo va a hacer por nosotros. Luego, para definir una variable de este tipo, debemos utilizar sintaxis enum, operaciones. O sea, enum, el nombre de, que ya hemos declarado, y acá el nombre de la variable. OP es de tipo operaciones. Luego podemos guardar suma, resta, multiplicación, división, cualquiera de esos literales. Acá vemos OP, le asigno multiplicación. Las enumeraciones tienen por objetivo que el programa sea más legible para cuando tengamos que hacer cambios. Si no existieran las enumeraciones en el lenguaje C, podemos definir una variable entera y recordar que, por ejemplo, definimos OP. Y como comentario, si guardo cero, recorda que es la suma. El uno es la resta, el dos la multiplicación, tres la división. Es lo que va a representar cada uno de esos valores. Podemos inicializar los literales a partir de otros valores y no de cero. Por ejemplo, si quiero que los diga la semana, este numerado es de 1 a 7. Puedo definir lunes, empiezan 1, y de ahí más martes va a ser 2, miércoles 3, y así sucesivamente. Con la asignación de un 1, vemos que los otros continúan en forma sucesiva. Podemos asignar valores no consecutivos, si a cada uno le vamos asignando. Por ejemplo, en NUM dispositivos, y hago teclado igual a 1, mouse 10, cámara 100. Si consultamos código fuente del sistema operativo Linux, en muchos de sus archivos encontraremos declaración de enumeraciones. En NUM, por ejemplo, CgroupFileTag, y estos seguramente este es para el 0, y este es el 1. CgroupFileProc, CgroupFileTask. Pero así encontramos que es un tipo de dato creado por el usuario muy utilizado, los tipos de datos numerados. Veamos un ejemplo. Crear y cargar un vector de 10 elementos con valores aleatorios entre 1 y 100. Ingresar por teclado un entero y mostrar un mensaje si el número está dentro del vector. Entonces, vamos a copiarlo en este caso, para notificarlo todo en este problema, responde al ejercicio del curso, el 204. Vamos a pasar a copiarlo y vamos a ver dónde definimos un tipo de dato enumerado y dónde lo utilizamos. Bueno, declaramos el tipo de dato enumerado llamado tExiste, con dos valores, no y sí. Sabemos que no es 0, sí es 1. Dónde utilizamos este tipo de dato enumerado en la función de consulta. Ahora, yo voy a decir al principio, defino una variable de tipo tExiste y le digo que no lo he encontrado. Si lo llego a encontrar al valor que busco dentro del vector, cambio el valor de la variable existe por sí, que es el otro literal que puedo asignarle esa variable. Sí o no, entonces yo digo que sí. Cuando sale del for, bueno acá ya estamos utilizando, no son necesarias las llaves ni para el for ni para el if. Si existe, tiene la etiqueta sí, es que lo encontró, porque entró este if y cambió por sí. Recordar que en realidad sí es el valor 1 y el no es el 0. Bueno, entonces lo probemos, se generaron estos valores aleatorios, busquemos el 40 y el 40 está dentro del vector. Probemos de ingresar uno que no se encuentra, por ejemplo el 1, el valor 1 no está dentro del vector. Bueno, acá es una herramienta más que nos provee el lenguaje C para definir estos tipos de datos enumerados que pueden guardar una lista de valores que le indicamos, que en realidad son los valores en este caso 0 y 1. Por eso que acá podemos preguntar si existe, no pregunta por eso, inclusive por el hecho de que si existe va a tener un 1. Por ejemplo el 82 que sí existe, va a decir el valor ingresado está dentro del vector. Porque el 1, acuérdense que es el verdadero, y sí tiene el valor 1. Con el concepto tácitamente está así, no es 0, sí es 1. Y ya tenemos ahí resuelto con un tipo de dato enumerado. Cómo se definen las variables, el nombre de la variable, y le antecedemos enum y el tipo de dato. Enum y el tipo de dato enumerado que hemos creado, el nombre que hemos creado para ese tipo de dato. Bueno, con esto hemos presentado los primeros conceptos del tipo de datos enumerados. Gracias.